Bueno, ha sido una carrera difícil porque estamos un poquito en desventaja en cuanto a la moto, pero bueno, he sabido gestionar bien, he tenido casi una caída, pero bueno, esta victoria me sabe como si hubiese ganado tres, porque no me lo esperaba, la verdad. Pensaba que a lo mejor me quedaría fuera por motivos de mecánica, pero bueno, estoy contento por este podio y la siguiente carrera más. Gracias.